Raquel y Lombé ¿Quién soy? El cielo hable por mí que yo no sé explicarme Pregunta al mar que en constante movimiento parece un corazón que siente y sueña Pregúntale quién soy Pregúntale a la sierra de belleza inmensa, de escarpados picos, de nieves perpetuas Pregúntale quién soy Dios, hablando de ti estoy Pregúntale a él quién soy Pregúntale a él Pregúntale a él